Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz viernes. Tengan todos ustedes, es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 24 de junio. Allá en México hoy es día de fiesta, 24 de junio de día de San Juan. Así que pues para las personas que son por allá de Guarnimara, ahí les aviso. ¿Por qué estoy aquí en el baño? Les voy a compartir, ya que les había mencionado que yo utilizo un protector solar que tiene un poquito de color, como si fuera un maquillaje, pero es protector solar. ¿De qué marca es? No es una marca tan económica, pero se mira muy bien. Queda bien bonita la piel. La vez pasada les mencioné que me pongo ese protector y me dijeron cuál es, dónde lo compra, enseño. Este lo pueden encontrar en Walmart, lo pueden encontrar más fácil en las farmacias, porque yo lo busqué en Walmart y no lo encontré. Y fui así días y ahí lo encontré. Así que si lo pueden comprar muchísimo mejor. Está el botecito todo sucio porque lo traigo en el de los cosméticos y ahí se mancha, se mancha. Es este. Es protector solar con color. Cuando ustedes lo agarren, fíjense que diga esto. Que trae color. Queda bien bonito. No hay de tonos ni nada. Es nada más de un solo color. Este, miren. Ahí está todo chorreo. Miren, así se ve. Cuando tú te lo pones, cuando ustedes se lo ponen en su piel, se ve blanquecino. Se ve como que, ay no, dices, me voy a ver blanca. Y te lo pones y ya después tu piel lo va como absorbiendo y ya no se te nota que te lo pusiste. Queda la piel bien bonita, miren. Queda como para que no te veas tan descolorida, como dice Wendy, para que uno no se vea tan pálido, tan descolorido. Y te queda un ligero como brillito. No sé si pueden apreciar como un ligero brillito en tu piel. Queda bien bonito. Bien bonito que queda. Y de este es del que yo, este, les mencioné. Protector solar con color, como con maquillaje. Trae como tono de maquillaje. Y este se lo pueden poner ustedes siempre. Mineral Sunscreen. Y como les digo, Walmart, si no lo encuentran en Walmart, en alguna farmacia, ya sea CVS, Worgens, cualquiera de esas farmacias, si ustedes lo pueden componer, pues muchísimo mejor. No me acuerdo cuánto me costó. De 11 a 13 dólares es su precio. Hasta eso que no está tan caro. Hay más productos parecidos a este y súper carísimos. Y este queda muy bien la piel para el precio. Se me dice que está muy, muy bien el precio. Y sale bueno este. Así que por ahí les dejo. Ahorita las dejo, los dejo, chicas, chicos. Nos vamos a ir a desayunar con la familia, con los niños. Hoy es viernes, como les mencioné. Melanie hoy no trabaja. Pidió el día porque va a ir al golf con sus amigas. Pero eso va a ser en la tarde. Y ahorita en la mañana yo me acababa de despertar. Iba abriendo los ojos y me dice Melanie, no tienes hambre, le dije, no me acabo de despertar ahorita. Dijo, hay que ir a desayunar. Como tenemos un grupo, un grupo de nosotros, nada más de la pura familia de nosotros, pues. Dice, vámonos a desayunar nosotras solas. Al cabo están dormidas y nos sale más barato. Y no le respondí nada. Me quedé así como pensando y de volada que brotan, que se despiertan. ¡Ay, yo voy! ¿Qué dice Wendy? ¡Yo voy! Le dije, están dormidas. Ay, no cerré esta puerta. Espérenme. Dice, ¡ay, voy! ¡Yo voy! ¡Ay, espérenme! Creo que no he tendido mi cama. ¡Ay! Voy a tender mi cama porque así no me salgo. Si no tengo mi cama, no me salgo. Ahorita estoy grabando la oscuridad yo. Si no tengo mi cama, no me salgo a gusto. Espérenme. Déjenme tender mi cama y ahorita ya nos vamos. Les digo que nos vamos a ir según, según, nosotras dos solas. Pero, hombre, ola se despertaba. Que no se despertaban. Miren, aquí hay más luz para que puedan ver cómo queda el protector solar. Queda bien bonito en la piel. Bueno, ahorita nos vemos. Ya vamos aquí en camino y Melanie va a manejar. ¡Qué maravilla! ¿Cómo que va a manejar? Estaba sentada. No, sí me sorprendí. Dije, ya va a manejar. Ni voy a decir nada porque ya está ahí sentada y que se quede. Les digo que ahora no vas a ir a trabajar. Ay, por eso está aquí en la casa Melanie hoy. ¿Por qué hoy no trabajó? ¿Por qué no trabajó Melanie? Porque le pedí el día. Tiene que hacer unas cosas. Ay, ya les dije dónde iba a ir. Ya les dije todo el chismarajo. Oh, ¿ya les dijiste? Sí. Ya les dije todo el chismarajo. ¿Y por qué no ibas a ir a trabajar? ¿Y que mañana no le dieron? ¿Cómo que va a hecho para que se le quite? Ya sábado, mañana no le dieron. ¿No? ¿No le dijeron? Ya. Ni modo. Cuando hay que descansar, pues hay que aprovechar. Descansen. Y ahorita ya vamos en camino. Miren, aquí vamos saliendo. Saliendo de aquí, de la colonia. Vamos a pasar primero al correo. A ver si hay cupones. Siempre ahorrando dinero. Siempre en el ahorro y más ahorita. Siempre ahorren ustedes. No porque no tengan dinero, pero porque así si ahorran, van a tener más. Y lo van a tener como para si hay emergencias o para otras cosas. Es que tiene que ser inteligente con su dinero. Muy inteligente. No porque, ah, yo trabajo, yo como quiera tengo mi sueldo fijo. Uno nunca sabe que se venga en un futuro, así que siempre hay que estar con el ahorro. Siempre, siempre. Como por ejemplo, como por ejemplo, los cinco dólares que no te gastas en el golf, te los pueden estar en gas, así, otras cosas. Porque ya saben que el gas está bien caro. Sí. Así mérito. Y aquí andan la top con el golf. Ay, no. Con este calor, el solazo. Anda la gente ya ahí en el golf, a todo lo que da. O les dije que al golf, top, golf. Top, top. No es a este golf al que va a venir mi nanny, no. Sí, sí. Yo voy a ver cuando es supermercado, es así. No, no es aquí. Bájense, papito. Ya llegamos. Ay, el lunes y el martes es, es, este, es lunch free. Comen gratis, pues, los niños el lunes y el martes, dicen. Sí, la laqueja. Niñas, vénganse. ¿Eh? Más en las tardes. Uh, no, pues, no. Hamburger con papas. Sí. Y tú, Tony, ¿qué pediste? Eso. Oh, pediste. Eso no, eso es, eso no es chicken nuggets. Mira, son como con chile. ¿Pediste chicken nuggets? No. ¿Pediste de esos con chile? Ay, no es cierto. No es cierto, papá. No es cierto, papá. Ahorita les vamos a mostrar lo que pedimos. Yo pedí algo diferente. Siempre pido lo mismo. Pues aquí está la comida. Ay, el pan, ¿a poco así estaba de apachurro? Sí. No, hombre, le hubieras dicho que ese pan estaba horrible. No, de veras. Pero pagamos, pagamos, pagamos. Y tienen que tener una presentación bonita, ¿no? Me imagino. Bueno, pues ya están aquí los platillos. Este pedillo, miren, que es hash brown con sausage, gravy y tocino. Creo que sí, ahí está. Y falta el de melani. ¿Un omelette? Esto está bueno, este platillo que yo pedí. Está bueno. Vamos a traer a los niños un ratito al parque para que se divierta. Está calientito el sol, pero hay nombre. Hay que sacarlos del encierro para que se distraigan un ratito acá. Al aire libre. Miren qué bonita se ve el agua. Aguas, papá, no te me vayas a caer, papá. Es green. Sí, es green. Miren. Aquí para que se suban a los juegos. Mira el árbol, le hicieron una cara. Oh, ya, aquí son así. Esa es la fruta de World Park. ¿Puedes hacer investigación? ¿Sí? Ya, y tuve que hacer un papel sobre... ¿Sobre este parque? Sí. Sí, papá. Sí, papá. Y ahí están los playgrounds para que se suban los niños. Vamos a ir allá hasta para presentarnos. Ya. A la sombrita. Y ya ellos que andan ahí divirtiéndose un rato. Vente, papá. Vente, papá. Vente, papá. ¿En español qué? Los police. Les dassio. Les they. Es quejú. Es quejú. ¿Por qué te vas acá ahí, ardilla? Ardilla, arriba sin callar. No va a caer. Sí. No va a caer. Sí. Está grabando sus labios. no está la ardilla papá dile dónde estás espera 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 pues ya la espantaste te tiene miedo un carrito está bien en las tardes voy a estar bien ahorita está caliente un día les voy a ir a topar que los traigamos a estos al parque este si puedes mira y aquí hay canchas ajá nos venimos acá para que ellos se distraigan porque ya se vada que ven porque no hay juegos y aquí sí hay canchas y todo vamos a ver si nos vengamos para este parque mira las ardillas acá hay tres ardillas papá espérate y deja que venga tres ardillas ven andan comiendo si mira andan comiendo las ardillas mira hay tres mira son tres no las espanten ay son un montón de ardillas miren esos pajaritos son golondrinas eran cinco ahorita están dos ya emplumaron se les cayó uno y no sobrevivió ahorita ya nada más están dos ya volaron ya vuelan pero todavía están ahí esperando a que mamá les traiga de comer ¿dónde está? no se ve bien pero son golondrinitas miren así nos tienen ahí pero pobrecitos ya como se vayan pues ya se lava y ya se quita el nido y ya ay pero que aprovechados mira si ya vuelan y quieren que la mamá les dé de comer y ahorita voló la mamá quería llegar a darles pero ellos ya vuelan pero todavía se sienten chiquitos todavía están en el nido son dos faltan otros dos ya no caben ya llegamos aquí a la casa con un calor aunque hace mi esposo ya llegó de trabajar así que vamos a comer Betty está dormida Melanie no está Wendy se iba a comer y mi esposo ya le hice su platillo que hice hoy de comer unas enfrijoladas con todo pues gracias a Dios miren y a la habilidad de mi esposa que es buena para hacer de comer ella sabe cómo conquistarnos y nomás que me voy a deleitar ya 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 no puedo esperar más gracias a Dios y pues vamos a comer mmm están buenas Wendy las probaste están buenas ya han de estar frías de que fuiste y tardaste mucho si están bien están sabrosos y aligiosos en frijoladas como van a decir Kike son frijolitos molidos los frijolitos los freí con cebolla y chile puya los dore ahí la cebolla y el chile en el aceite y ya después vací los frijoles molidos les pongo queso adentro frijol y encima lo acompañamos con lechuga jitomate aguacate queso desboronado crema salsita es lo que lleva arriba para que acompañe las frijoladas y queden más sabrosas ¿eh? son deliciosas voy a preparar las mías mhm 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 Alright, number 7, Marcus Jones And last but not least, number 9, Steve Friend I appreciate all of y'all, I want to get us, can we break it down on Steamheads one time before we get out of here, then y'all go play and do all y'all want, let's break it in Steamheads on 3, Steamheads on 3, 1, 2, 3, Steamheads! Yay! Super well, bro It is